El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Acto, acto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Buenas noches. Soy José Velázquez Pereira Defensor de los motociclistas de la familia y el transporte. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Con la dirección general de José Velázquez Pereira, la producción general de Álvaro Angarita Nate Rincón en el Switcher y Control Master Y también Margarita Sánchez y Juan David En el sonido y las cámaras Les decimos Bienvenidos a Impacto, el defensor de los motociclistas. Hoy ¿Qué les queremos mostrar a nuestros Televivientes? Les queremos mostrar El crimen ecológico grande Que se está cometiendo en Bucarabanga Con el cuentico de las nuevas obras Miren ustedes en la carrera 27 con Avenida Quebrada Seca ¿Cómo tumbaron los árboles frente a la clínica Comuneros? ¿Cómo tumbaron los árboles frente al mesón de los Búcaros? ¿Cuánto demora un árbol de eso en crecer? Y el cuentico del Secretario de Infraestructura de la Alcaldía Clemente León Olay y de los contratistas Es que por los alrededores de Bucarabanga se van a sembrar Dice que 18 mil árboles ¿Será cierto? Sí, se van a sembrar, pueda que sí Pero será que al sembrar esos árboles garantizan de que van a llegar A los 20 o 30 años como estaban esos árboles Que ofrecían sombra Y que ahora ya no están porque los derribaron Cometieron un crimen ecológico En ese sector con el cuentico de la construcción del intercambiador del mesón de los Búcaros Bueno, tenemos ese problema Y grave la situación Pero bueno, no me voy a pasar hablando toda la noche Entonces, hablemos del volcamiento del camión en la autopista a Girón Un camión que hoy, esta mañana muy temprano Ah no, perdón, eso fue ayer en la mañana Se desplazaba de Bucarabanga a Girón Dice que de la autopista más abajo de uno de los retornos Le salió una tractomula a unos carros Los carros maniobraron de manera imprudente a la izquierda Y él por no pegarle a los carros y causar una tragedia mayor Tiró el camión hacia el separador Se montó en el separador y se volcó Subió el volcamiento lateral El caso ocurrió cuando este camión cargado con purina Se dirigía a Bucaramanga hacia Girón El vehículo se volcó y arrastró un poste de energía Alimento para pollos ¿Para dónde iba? Para alebrija Según el conductor, el hecho se había presentado Debido a que otro automotor lo cerró Y no tuvo más opción que frenar de manera apresurada Perdiendo el control del camión No, me cerró un carro y lo frené Y al frenarlo me le monté el separador y lo acosté Uno que paró adelante y el hombre del camión le tocó frenar Dígame, para afuera porque ya no pueden darle al otro El uno le para adelante y ya el otro viene por ahí Pese a lo aparatoso del hecho El conductor salió ileso Y solo se presentaron pérdidas económicas O sea, ahorita se va a pararlo Y retirarlo de la vía ¿El poste y eso cómo se arregla? Eso lo hace el alumbrado público De pronto si nos toca colaborarle Pues nosotros le colaboramos para retirar el poste de ahí Este es otro accidente que involucra un vehículo de carga Que por alta velocidad e imprudencia Termina protagonizando un aparatoso accidente Los conductores de los carros es cierto Y a los taxistas también Tengo un video que grabé hoy en la carrera 23 con calle 53 Donde unos taxistas y especialmente uno Y lo más bravo es que es un pirata De un carro clonado, de un carro ilegal ¿Y qué pasó? Ah, pues arrecho porque yo le dije que respetara la prelación de la vía Están los... es doble carril la carrera 23 Sentido norte, sur y subnorte Ah, no, pues él se le hizo fácil porque lleva mucho afán Y se tiró por el carril contrario Oye, y ahí si no se ven los agentes de tránsito Regulando, arreglando el tráfico Los agentes de tránsito únicamente se ven con retenes ¿Por qué? Porque no es culpa de los agentes de tránsito Ni siquiera del comandante Es culpa de Rafael Horacio Núñez Que a él lo que le importa es que los agentes de tránsito sancionen No que se dediquen a regular para lo que está creado el tránsito de nuestra ciudad Increíble, pero así es Saludo motero para Julián Maldonado Antiguo Campestre nos está viendo También saludo motero para la señora Rosalbel Torosa En el Colseguros Norte En Florida, en el barrio La Primavera María Antonia Quintero William Caballero En el que es candidato a la alcaldía de Coromoro Que nos está sintonizando Candidato, placer saludarlo William, es motero también Carmen Caballero y Eugenio Caballero También nos están viendo Y todos ellos van a comer a Carbonileña Mañana en Carbonileña Es Cerro de la Llanera Carne de res a la Llanera El domingo también Mutes, santandereano, asados al carbón Hamburguesas a mediodía, deliciosas Mucha gente almuerza con una hamburguesa Muy rico Además, en Carbonileña Choripapa, mixto Pechuga a la brasa Pechuga al carbón Hay también Cerdo al carbón Costillitas de cerdo Todos muy ricos Saludos a Jorjito Saludos a Motero a Jorjito El hombre que hace la carne de la Llanera Y también para Boris Para César Para Bueno Todos los muchachos que trabajan allí Bueno, todos, todos Y las nenas Muchas gracias Saludos a Motero Hoy Es viernes, ¿cierto? El sábado y el domingo Junto con viernes, sábado y domingo Hay restricción de motos Desde las 12 de la noche Hasta las 4 de la mañana Tengan cuidado Porque hay policías Que parecen delincuentes Y están molestando a la gente Que sale de trabajar como meseros Como switcheros Que sale de turno de una emisora O de una empresa En fin La gente que sale de trabajar Es la que está siendo acosada Por la policía Los delincuentes Que salen borrachos Cometiendo todo tipo de infracciones En la moto Ellos no Pero policías de vigilancia Que no tienen funciones de tránsito Se ubican en las salidas de la ciudad Para la gente Y dicen Bueno, papeles Está infringiendo la norma Ya son las Todavía no son las 4 de la mañana Y usted Está prohibido la moto De 12 a 4 de la mañana De 12 de la noche a 4 de la mañana La gente sale a esa hora de trabajar Increíble Pero a ellos los parten Los 20 mil o 30 mil pesitos Que se ganan de turno Por eso es que usted debe identificar Cómo es que se debe hacer Un retén de la policía Porque si no está bien el retén Y se hizo solo dos polochos Partidos o torcidos O dos delincuentes vestidos de verde Que lo paran a usted Y no le requieren la moto Sino le piden papeles Y dice Le voy a llamar la grúa Para que usted se asuste Y le dé los 20, 30 o 50 mil pesos Usted debe grabar todo Porque según el coronel Que va a hablar aquí La nota que le voy a mostrar El retén de la policía Debe tener conos Debe tener buena iluminación Debe tener señalización De que hay un retén Debe tener además Prendida la baliza O las luces De las patrullas De la moto o del carro Para que sea un retén legal Y mínimo Tiene que haber 10 policías ¿Cuáles son los falsos policías? ¿Qué es lo que dice Este coronel de la policía nacional? Porque tenemos que denunciar Y limpiar a esta maravillosa Y gloriar a esta institución Que se llama Policía Nacional Conformada por hombres Y mujeres de bien Pero que estos Hacen quedar mal A los buenos policías Mala sensación Entonces ¿Cómo saberse El uniformado Que lo intenta requisar Si es miembro de la institución? Escuchen Las recomendaciones Su placa Que es única Identifica cada uno De nuestros miembros De la institución Tienen un carnet Unas carapelas Que va con toda su identificación Va con un número de serial Que le pertenece A cada hombre Y aparte Tiene su número De cédula El ciudadano También puede pedir Al uniformado Su carnet original Y su cédula Para verificar Que se trate De la misma persona Todo policía Está en la obligación De identificarse Ningún policía Se puede disgustar Ninguno se puede poner Incómodo Porque algún ciudadano Le requiera su carnet O su identificación plena Nosotros La exigimos Estamos en la obligación De dar nuestra Identificación También es importante Saber Qué debe tener en cuenta Para saber Si se trata De un verdadero puesto de control Mínimo deben tener Diez unidades Esas diez unidades Deben estar plenamente Uniformadas Como lo mostramos Orifica Con todos sus carnés Con todos sus elementos Debe tener un vehículo Al ingreso Y a la salida Del puesto de control Bien sea una moto Bien sea un carro Con sus luces prendidas Debe tener sus pancartas Debe tener sus vallas Debe tener Toda la identificación Plena Que a la persona Le permite garantizar Que puede parquear Y está frente A un verdadero retene De la policía nacional Además Pueden comunicarse A la línea Uno, dos, tres Para verificar Con las centrales Y los policías O los puestos de control Son legales Donde usted Es el protagonista Domos y aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de veinte años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y aceros Tolosa Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor De los motociclistas Queremos Decirles A los televidentes A todos los que tengan moto Que usted Debe tener Mucho cuidado Porque hay sitios En Bucaramanga Donde aparentemente A usted le venden El aceite Para la moto Más barato Pero son aceites Chiviados ¿Por qué le digo esto? Porque es que Me pasé por una recicladora Hoy Y resulta Que en las recicladoras Encargan A los mecánicos A los cambiaderos De aceite Les encargan Los tarros De Motul Los tarros De aceite Red Sol Están Perdón Están chiviando O están falsificando Los aceites Más costosos Para las motos Los aceites El Motul 7100 Que vale 32 mil O 30 mil pesos El cuarto Lo están falsificando Entonces Compran el tarro Vacío El tarro vacío De Motul 7100 Lo compran En 3000 pesos El de Motul 5100 Lo cobran En 2500 Lo están comprando Para falsificarlo Los de Red Sol Los de Móvil Los bueno Todos los aceites De todas las marcas Las están falsificando Y usted va A un sitio Pensando que a usted Le están vendiendo Un aceite bueno Y va a decir Lo cambia Uy tan barato Aquí el aceite Más barato Que allí en tal parte Y resulta que el aceite Que usted le está echando A la moto Es falsificado Y no solamente Es falsificado Sino es un aceite mineral Que le causa Más daño a la moto Porque le tapa Si son motos de inyectos Le tapa los inyectores Le tapa los chicleres Si son motos con carburador O motos Cuatro tiempos Dos tiempos Perdón Además No le protege el motor Los engranejes A usted se le acaba rápido La caja Se le puede fundir el motor Se le daña el pistón Se le daña la biela Hay que tener cuidado Lo barato sale caro Tenga cuidado Donde están Echando el aceite Porque Por lo menos Yo voy a echar aceite A motolubricante La Concordia En la calle 50 Entre carreras 17 Perdón 18 y 19 Una cuadra abajo De la plaza de mercado De la Concordia Yo voy a echar allá Y allá cuando Me echan el aceite De mi moto Motul 7100 De una vez Con un destornillador Tan Le abren el hueco Al tarro Para evitar que En ese tarro Vayan a vender aceite Falsificado Porque es que Los están comprando 3000, 2500 Y 2000 pesos Los tarros de aceite Para falsificarlo Y a usted Ese de 7100 Usted cree que Se lo van más barato En 20.000 o 25.000 Y resulta que Usted está comprando Un aceite Que puede dañarle El motor a su moto Yo voy allá Yo le recomiendo Que vaya a Motolubricante La Concordia Dos de Marcos Y Margarita ¿Por qué razón? Porque es que Le venden aceite De calidad Si a usted Le venden Algo chiviado Y le daña Su motor Es responsabilidad Suya Porque usted Cree que Está comprando Lo mejor Porque es barato Y resulta Que lo barato Sale caro Motolubricante La Concordia Y Motolubricante Santa Fe También tiene Lavado Ahora le doy Servicio Del lavado De motos Bueno Ya saben ustedes ¿Qué pasó? ¿Por qué están Arrechos los maestros? Así como decimos En Santander Arrechos mano Pues ¿Cómo no va a estar Arrechos? Si el Contralor General De la República Que se llama Edgardo Maya Villazón Dijo que Los funcionarios públicos Que no trabajen Pues no le van a pagar El sueldo ¿Por qué? Porque pararon Los maestros En alusión Al paro de maestros Pero ¿Cómo A los jueces A los de la rama judicial Que no trabajaron Que no reponen el tiempo A ellos si no les dijo nada Pero como es contra Los maestros Que los maestros Si reponen las clases A los estudiantes Pues a los maestros Se las montó Y no los respetó Que falta respeto De Contralor General De la República Contra los maestros Por eso El presidente Del sindicato Educadores de Santander Y los demás maestros Directivos De este sindicato Que defiende a los maestros Están arrechos Y así se expresaron Magisterio Santanderiano En un 100% Rechaza la postura Del señor Contralor De la Nación Ya han manifestado En todos los sitios Que es preferible Dejar de recibir El salario Un mes A seguir trabajando Toda la vida En unas condiciones Indignas Y afectando La salud De los estudiantes Por el hacinamiento Y de los maestros Por las condiciones Actuales De las aulas escolares También queremos decirle Al señor Contralor Que se equivoca Que el derecho De asociación Y de sindicalización Es un derecho Fundamental De los trabajadores Y nosotros Como trabajadores De la educación Como intelectuales Vamos a responder Por el tiempo Que estemos en el paro Los educadores Hacen un llamado Al presidente De la república Para que cumplan Las promesas Que en campaña Realizó al gremio Señor presidente De la república Cuando estaba en campaña Usted se comprometió Con los maestros De Colombia A que nos iba A nivelar el salario Aquí iba a colocar El 7.5% De el producto interno Bruto para educación Usted señor presidente Tiene que dar ejemplo Y usted no puede Faltar a la palabra Tiene que decirle A los colombianos Y le decimos A la sociedad De Santander Que el presidente De la república Le está faltando A los maestros Pero que le tenemos Respeto Porque estamos En un estado Social de derecho No vamos a hacer Lo que hicieron Las fuerzas militares Que lo abuchearon En un acto militar Nosotros le queremos Decir que estamos Dispuestos al paro Y que el comité ejecutivo De FECODE Está dispuesto A que nos diga Cuando nos vamos A sentar Estamos buscando Un maestro Que sepa matemáticas Que sea licenciado Que tenga maestría Que tenga doctorado Que no se gane Más de un millón Doscientos mil pesos Para que le enseñe A la ministra estadística A cómo sacar la media Porque está embolatada Y no sabe Cuál es el salario Promedio De los compañeros Educadores Bien Bien por los maestros Los maestros Reponen el trabajo Reponen el tiempo perdido Y si están peleando Si están en paro Es porque el gobierno Incumple No es porque los maestros Quieran Son vagos Quieren dejar de trabajar No El gobierno promete cosas Los maestros Los maestros Los que mejor pago Deben estar Ah pero aquí Le pagan a un congresista Treinta millones de pesos Por lo menos un tipo Que es senador de la república Pensionado Jubilado Que ustedes hasta Lo han visto en televisión El tipo se gana Sesenta millones de pesos De pensión al mes Sesenta millones Claro El tipo tiene dos pensiones Entonces Por esas razones Que gana mucha plata Mire que tal este atraco Que se presentó ayer Antenoche A las once y media De la noche Un atraco De unos ñeros Que al parecer Son del barrio Albania Y del barrio Buenos Aires O Buenavista De aquí de Bucaramanga Saliendo en la vía Cúbota Más arriba de la nevera Usted encuentra un retén A los conductores de buses A los camioneros A los muleros Yo he visto Con estos ojitos Que lo van de comer los gusanos Así como decía la abuelita Yo he visto Cómo le joden la vida A los camioneros Cómo Los requisan Les buscan A los pobres camioneros Buscando la mordida Tal vez los policías De carreteras Ah Pero atracaron Y los atracaron Cerca de ahí Del puesto de control De la policía de carreteras Cerca de la nevera En el kilómetro 32 Y ellos se hacen ahí Más abajito Los policías Y ahí atracaron Pero a los ladrones No los ven A los atracadores No los encontraron Se les perdieron Uno dice Bueno ¿Será que hay complicidad? ¿O será que los policías Hicieron los pendejos? ¿O estaban dormidos? ¿O se la montan Solo a los camioneros? Porque ellos no vieron A los atracadores Y sin embargo Tuvieron tiempo Los tipos De echar tiros al aire Y todo Que se escuchó todo Pero los policías No escucharon nada Y atracaron Y robaron A los pobres pasajeros Que venían de por allá De la costa El hecho ocurrió En el sector Del kilómetro 33 De la vía Bucaramanga Pamplona En el sector Conocido como la nevera Donde un bus De la empresa Omega Fue detenido Por cinco delincuentes Los cuales pararon Un bus De transporte público De la empresa Omega En el cual Se movilizaban 19 personas Ahí abordaron El vehículo Y empezaron A hurtarle Los elementos A las personas Que viajan En el mismo Los sujetos Despojaron De sus pertenencias A 16 pasajeros La mayoría de ellos Había abordado El bus En el municipio Del Banco Magdalena Y se dirigían A Cúcuta Los sujetos Se bajaron Inmediatamente El conductor Informó A la línea Ya se realizó Un procedimiento Aquí con unidades De tránsito Desde la misma Hora que hubo El reporte Se informaron Que se había metido Por una troche Y se está haciendo La verificación De estos puntos En las últimas horas La policía Logró recuperar Algunos de los bolsos robados Y encontró Las escopetas Tipo changón Utilizadas en el asalto Para esto Ya estamos Haciendo Una articulación Y una coordinación Con las seccionales De tránsito Y de transportes Policía de tránsito Que tienen La responsabilidad De cubrir estas rutas La policía asegura Que la banda Resida el sector De Morro Rico Y aprovecha Las horas de la noche Para ejecutar Esta clase De atracos Déjeme decirle Lo que no es la respuesta Laxativos Los laxativos No ayudan a aliviar El problema Y funcionamiento De evacuación Como se supone Los laxativos Químicos Trabajan Únicamente Irritando El sistema digestivo Provocándolo Para que elimine El químico Esta irritación Contribuye Más al problema Que queremos solucionar Entonces ¿Cuál es la solución? Antes de darle La respuesta Quiero que se imagine Lo siguiente ¿Cómo se sentiría Si no se cepillara Sus dientes Durante dos meses? ¿O no se bañara Por tres meses? ¿O qué tal No sacar la basura De su casa Durante un año? ¿Imaginas Lo que pasaría? En casa Puede hacer El siguiente experimento Coloque una hamburguesa O cualquier alimento En una bolsa plástica Y déjela ahí Por varios meses El resultado Es que se pudre Y causa malos olores Y gases tóxicos Lo mismo sucede Con su organismo Cuando no desecha Los residuos regularmente La diferencia La diferencia es que dentro del organismo Los gases y toxinas Están siendo absorbidas por el colon Causando la intoxicación En todo su cuerpo Ahora veamos los diferentes síntomas Que le indicarán Si usted está sufriendo del colon Síntomas Síntomas como Estreñimiento Alitosis Incremento de peso Poca energía Dolor en articulaciones Agrura Acidez Gases Sensación de llenura Diarreas Heces con sangre Acné Migraña Celulitis Depresión O pérdida parcial De la memoria Indican un colon Enfermo Si uno o más síntomas aparecen Usted está enfermo del colon Y podemos concluir con lo siguiente Dos síntomas Indican un colon enfermo Tres síntomas Necesita ayuda inmediata Y cuatro síntomas Indica que usted Es el candidato perfecto Para una colostomía La solución más efectiva Para evitar todas estas complicaciones Es Mejorar los malos hábitos alimenticios Debes consumir De seis a ocho vasos de agua al día Consumir más frutas y verduras Ricas en fibra Evitar el alcohol Las bebidas gasificadas Los enlatados Y disminuir el consumo de harinas Sin olvidar Que hay que comer tres veces al día Pero hacerlo con tiempo Y relajadamente Todos estos pasos Combinados con media hora de ejercicio diario Por eso es importante que usted Evite las enfermedades Usted no espera enfermarse Para gastar más plata y todo Usted solamente compra un colostom ¿Por cuánto, Neis? Por 50 mil O compra dos Por 90 mil No 100 mil Sino 12, 90 mil pesos Y se lo dejan Aproveche esa promoción Lo compran aquí en la carrera 27 Número 3444 Ojo, oído Directamente Aquí en la carrera 27 3444 O llama a esos teléfonos Al 317 781 Cambiemos de cámara Porque estoy loco 317 781 Oiga, despiértese 781 5312 Y 322 674 4505 O también al 320 672 5080 Ya sabe, ¿no? Colostrum Carrera 27 3444 Cómplelo Evite Las enfermedades Límpiese Ayúdese bastante Se toma dos pastillas en la mañana Y dos en la noche Y usted queda limpiecito Estamos invitando a todos los televidentes A todos los motociclistas Que tengan moto De 250 centímetros De cualquier marca Moto de 250 centímetros Se está conformando En Bucaramanga El Club Z250 Todos los que tengan moto 250 centímetros cúbicos Tienen la reunión los viernes A las 8 de la noche En la plazoleta de Neomundo Javier Valencia Pregunten por Javier Valencia En la plazoleta de Neomundo Ahí donde están las esferas Usted Se puede reunir Llega con su moto 250 Pregunta ¿Quién es Javier Valencia? Para que Sea una Ninja Sea una Honda Sea una Z8 Z250 De Kawasaki Sea la que sea Pues sea Yamaha 250 También Ahí mismo En O sea UEM La moto que sea Parque Perdón En la plazoleta de Neomundo En donde están las esferas Ahí mismo Buscan a Javier Valencia Para que se afilgue Cruz Z250 Yo por ahí dejé Las hormigas culonas ¿Dónde las dejé? Allá Tengo que traerlas Porque es que hay una señora Que se llama Lucila Prada de Solano Que queda aquí mismo En la calle 35 Entre carreras 26 y 27 En la tienda Que hay en el edificio Hormigas culonas Orgullo de Santander Servía su pedido Fuera de la ciudad Hormigas desde 8 mil El más pequeñito 18 mil El mediano El siguiente Se vende en 38 mil Y el grande Que es de 250 Que trae media libra Casi Se vende en 78 mil pesos Para que usted Tenga un buen detalle Un buen presente Y hormigas culonas Originales Los puros culitos De las hormigas Deliciosos Porque son Porque no tienen alas Ni tienen patas Ni tienen cabeza Solamente los culitos Deliciosos De las hormigas culonas Hormigas santanderianas Seguimos En Barranca Bermeja Mire Un señor Ya había sido víctima De un atentado No se sabe por qué razones Pero si es víctima De un atentado ¿Por qué se ponía Al papaya? Se fue con la mujer A un bebedero Llegaron unos sicarios Y tenga Lo asesinaron A uno de los sicarios Lo cogió la policía Lo llevaron Ante el juez De control de garantías Este señor Fue el que mató Allá al señor tal Oiga y al sicario Lo dejaron libre Que justicia En la que andamos Pero si se torció El juez de Barranquilla Diciendo que Habían de dejar libre A Kiko Gómez El ex gobernador Del Cesar Involucrado en varios crímenes ¿Qué podemos esperar De los juecesitos De por aquí? Anoche Aquí en Barranca Bermeja Se presenta El homicidio De un ciudadano Que se encontraba Departiendo Con su cónyuge En un establecimiento Abierto al público Hasta allí Llega una persona Utilizando un casco Cerrado Y le ocasiona Varias heridas Por proyectil De arma de juego Que finalmente Causan su deceso En la redacción Policial Se logra Ubicar a un ciudadano Quien inicialmente Es indicado De haber cometido El hecho No se logran No se logran Los suficientes Elementos materiales Probatorios Para dejarlo a disposición Ni para poder Legalizar su captura En flagrancia Se dejan libertad Mas sigue vinculado A la investigación De acuerdo a las informaciones Que entregaron Algunos testigos De los hechos Según el reporte Entregado por parte De las autoridades El sujeto De 33 años De edad Que perdió la vida En este establecimiento Ya había sido víctima En atentados Sicariales Meses atrás Hace siete meses Sufrió un Un atentado Allá en el sector De Chapinero A raíz de esto Formula una Denuncia Contra los presuntos Agresores Dentro de la investigación Se debe establecer Si hay alguna Concordancia En el hecho Que ocurrió El año pasado Con este Que desafortunadamente Le quita la vida Por el momento Las autoridades Continúan en la ejecución De un plan candado En las comunas 1 y 2 De la ciudad Para dar con los responsables De los hechos ocurridos En las últimas horas En la ciudad Intimato Donde usted Es el protagonista Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quiere Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludos moteros Al pecho y uno arriba Todos los que quieren ir a comer En Carbon y Leña En el centro comercial de la cuesta Vayan mire La comida en Carbon y Leña Usted va al centro comercial de la cuesta Al segundo piso De la plaza de comidas Y usted espectacular Carbon y Leña Asados al carbón Hamburguesas Perro con pollo Bueno de todo Punta de Anca Chatas Lomo fino Pechuga Chatas Todo muy rico en Carbon y Leña Las hamburguesas Hamburguesa de la casa Hamburguesa santandereana Hamburguesa de la casa extrema Hamburguesa sencilla De todo Chori perro Perro loco También se ven en Carbon y Leña Cañaveral Perdón Carbon y Leña Cañaveral Carbon y Leña del Mutis Y Carbon y Leña del Parque Turbay Y ahora en el centro comercial de la cuesta Saludos Para la señora Esperanza Valdivieso La ex primera dama o la esposa de Miguel J. Arenas Prada Ex primera dama del departamento de Santander Y ex notaria de Piedecuesta Esperancita Valdivieso de Arenas Saludos para Yamine Bernal Mauricio Jerez En el barrio San Bernardo Alexis Silva Tarazona También que nos está sintonizando Apuesta la Perla Iván Pavón Jenny Andrea Amado En el barrio del Carmen También para mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso Para Juan Andrés El abogado de OTB Lo mismo que para Ferley Sierra Saludamos para el gordo Gustavo Chaparro De Club DTRX y Larga Vida Para Cristian Zarihuela Y para Pito De Club Gono Biker Reas Lo mismo saludamos A los amigos de Club Jokers Bikers Héctor Felipe Hernández Al Profe Jairo Mesa Saludos también a los amigos De Club Bivis De Santander También saludamos A los amigos de Club Scooter Tuning Saludamos a los amigos de Club R15 Jonathan Valenzuela A Club XM A Oscar Saludamos a los amigos Del Club De Mazda ¿Qué? Speed Mazda Algo así A Oscar Don Oscar que nos está sintonizando A mi amigo de Club Spar de Bucaramanga Un club automovilístico Que nos sintoniza El señor Juan Carlos Delgado Camacho A los amigos de Club Pulsar De Mentes Pulsar Club de Girón A Julián A Gabito A Rayito ¿Quién hay más? Bueno, muchos, muchos A Club Pulsar NS200 Al ingeniero Pablo Mayorga Saludamos a Club CBF Álvaro Rueda Club CB César Que también nos está sintonizando Bueno, son muchos Club Twister Todos, todos los clubes A esta hora nos están sintonizando Seguimos en impacto ¿Con qué vamos? Ah, perdón Y vamos a mostrarle a las hormigas O mostrémosle de una vez Esta delicioso manjar Acabaron de salir Son hormigas culonas Como usted puede apreciar allí Aquí se ve mejor Son hormigas Es un orgullo de Santander Como dice aquí Hormigas culonas Deliciosa Mire, usted puede ver Que son sólo los culitos De las hormigas Ahí no van cabezas Sino sólo los culitos Deliciosos Esas hormigas salieron Esta semana Las hormigas salieron Esta semana Y de una vez Se están vendiendo ¿En dónde? Para cuando usted Quiera ir Quiera comprarlas Para mandárselas A alguien del exterior En la calle 35 Número 2645 O sea, calle 35 Entre 26 y 27 Subiendo Saludos para William Enrique Lozano Lozada Serrano Alejita Vargas Que nos está sintonizando Ana Rojas Uriel Guardo Márquez Alessandro Galvis Tavera Mariela Uribe Oscar Garbú Daisy Melgarejo Andrea Sánchez Bueno, muchos televidentes Que a esta hora están con nosotros Se me olvidó La Corporación de Defensa De la Meseta de Ucaramanga Hizo una muy buena Hay que felicitarla A los amigos De la Corporación de Defensa De la Meseta Se opuso Al que Los que están construyendo El tercer carril De la autopista Bucaramanga Florida Blanca En el sector de Conuco Y en el sector de La Salle No sigan excavando Porque Las casas Y los edificios Del sector del barrio La Salle Se pueden agrietar Y pueden producirse Algún tipo De agrietamiento O deslizamiento De esas viviendas Se oponen A que derriben el puente Y a que sigan derribando El talud Para la ampliación Del tercer carril Sino que se haga Otro trabajo más técnico Eso sí es tener responsabilidad Pero ¿Dónde está Doña Consuelito De la del área Metropolitana De Bucaramanga La que debe velar Por el medio ambiente A la que le estamos Pagando la sobretasa ambiental Cada vez que nos cobran En el recibo De la industria De la industria Y el recibo Del acueducto Donde pagamos Una sobretasa ambiental Doña Consuelito ¿Tumbaron los árboles a la 27? Había autorizado Había autorizado Al contratista Para que se derribara Esta vez el conflicto Es por cuenta Del talud De la autopista Que se ubica Junto al barrio Lasalle Y que al parecer Tendrá que ser demolido Por la construcción Del tercer carril Ya área metropolitana De Bucaramanga Había autorizado Al contratista Para que se derribara Tal talud Y así continuar Con el curso normal De la obra Pero según la CDMB Derribarlo sería Un riesgo Para las más de 100 viviendas Que integran El barrio Lasalle Por medio de un comunicado De prensa La corporación Manifestó Que se debilitaría El terreno Y que esto Ya había sido advertido En el consejo directivo Además Invita a los contratistas De hacer entrega De las afectaciones ambientales El próximo 30 de abril Como se había pactado Donde usted Es el protagonista Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blast Motos y Motos Cámaras y Alarmas Distribuidores Autorizados Y que visión Con lancé Cámaras y Alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lancé Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Albuca Centro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Vamos a mostrarles a ustedes Como En el barrio Lanz En el barrio San Gil Si vamos con eso En San Gil El alcalde De San Gil Autorizó el día sin carro Hicieron día sin carro Con todo respeto Dejen la pendejada No estrenen el cerebro Matándose la cabeza Diciendo Que por el día sin carro Se bajó la contaminación En San Gil No vayan a estrenar el cerebro Porque próximamente En Bucaramanga El alcalde Y el director de tránsito Voy a anunciar Que vamos a hacer El día sin carro En Bucaramanga Para bajar los niveles De contaminación Por Dios Mácula de la sabiduría Basenilla Donde se deposita El excremento El conocimiento Perdón Detectó que Si no hay carros Ese día a día Sin carro Entonces Se bajan los niveles De contaminación Pues claro Pues claro Que se bajan Los niveles de contaminación Doctor Rafael Horacio Se bajan Eso no los Descubrió Que el agua moja Ay por Dios Como que no estrena En el cerebro Para decir que El día sin carro sirve Así como sirvió En San Gil Pues claro Que en Bucaramanga Va a servir Porque baja los niveles De contaminación Si no hay carros Es como para decir Que como no hay No hay accidentes De motos De 12 a 4 de la mañana Pues que van a haber Accidentes de motos Si no hay motos Son re brutos ¿No? Lo mismo pasa en San Gil Durante el día sin carro Del medio ambiente La policía En la calle Realizaron mediciones Del ruido En 4 puntos estratégicos Para luego tener Un comparativo Y arrojar La contaminación Auditiva generada Estas mediciones Las realizamos En 3 periodos Se realizaron A las 7 de la mañana A las 11 de la mañana Y a las 3 de la tarde Posiblemente Dentro de 8 días Vamos a volver A hacer las mediciones Con ya vehículos En movimiento A las mismas horas Pues hacer un comparativo Y poder decir E informar Cuál es el beneficio Del día del no carro Y que tanto Se está contaminando Y perjudicando La salud de las personas Desde Unisangil También se está trabajando En la protección De los recursos naturales En nuestra institución En el programa De ingeniería ambiental Hemos venido Generando la sensibilización De lo que es La semana por la tierra Allí con nuestros estudiantes Hemos generado Desde cada una De las asignaturas Sensibilización A lo que es La tierra Cómo podemos Contribuir A recuperarla A limpiarla Los estudiantes La Casa Coasán La Alcaldía Unisangil El Sena Veedurías Comités Entre otras instituciones Marcharon para enviar Un mensaje claro El cuidado Y la protección Del medio ambiente Y los recursos naturales ¿Qué tal eso? ¿Así va a ser el día sin carro En Bucaramanga? ¿Sí? ¿Qué bajaron los niveles De contaminación? Pues claro que bajan Por Dios ¿Qué brutalidades? Hasta el más idiota Jonathan Gómez Jonathan Gómez Javier Calavera Senzi Paquirá Y su esposa Marta También saludos Para el Coyote Para George Pachón El Coyote Inesita Que nos están viendo Para mi amigo Bueno Mi amigo Javier Calavera Ya lo saludamos Lógicamente El amigo que vive Prendiéndole plata A un ganadero Tiene derecho Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga Puede ser usado Tiene derecho A nombrar un abogado Si no lo tiene El Estado colombiano Le tornerá a uno Tiene derecho A hacer una llamada E informarle a un familiar Sobre la historia Que le está presentando La mujer le manifestó A los uniformados Que a ella La habían enviado A retirar el dinero Pero que no sabía Que se trataba De una extorsión No obstante La mujer será judicializada Por el delito de extorsión Ya que según las investigaciones Del GAULA Es cómplice de una banda Que extorsionaba A un ganadero de Agua Chica Y pedía Una millonaria suma de dinero Que debería ser consignada En pequeñas cuotas En diferentes municipios De Santander y El Cesar Bueno Que bien Porque ponen Fuera de circulación Toda esa mano de ratas Todo eso que creen Vean Para los que Le gusta Estar con el cuentico De extorsión Miren como les va Hasta por 50 mil pesos Los capturan Y no es por los 50 mil Es por el delito De extorsionar Pero bueno A mi me gusta Otra noticia Que pasaron en Florida Los muchachos de Florida Blanca En un trabajo que hicieron La policía Con el alcalde Lograron que Las barras Del Atlético Bucaramanga Que viven en Florida Blanca Se desarmaran Entregaran las armas Entregaran los cuchillos Y fueran gente de paz Que bonito mensaje Que bonito mensaje de esos muchachos Que se desmovilizaron Y son verdaderos hinchas Del Atlético Bucaramanga No ñero Ni delincuentes Ni atracadores Ni malosos Ni marihuaneros Con el propósito Con el propósito De pacificación Que nos dan la mano Hoy para ser Unas personas de bien Jóvenes de bien Para seguir adelante Pensar en el futuro Y no que el fútbol Se vive en paz Todas las cosas No son en violencia Ni nada de eso En cuanto a tratar De culturizar Nosotros los jóvenes En que el barrismo Lo debemos llevar A un barrismo Más como de amistad También con la policía Y con las demás personas Y también acá Entre nosotros mismos Esta es una Importante muestra De que debemos Desarmar nuestros corazones Y que los jóvenes Que están dedicados A la violencia En pandillas O en grupos Puedan Pensar primero En sus vidas En sus familias En su comunidad Con el eslogan Desarma tu corazón La alcaldía de Florida Blanca Quiere que el fútbol Se mire con otros ojos Y no con el de la violencia Desintoxiquemos el organismo Con colostrum El árbol de la vida Fórmula mejorada Te ayudará A eliminar toxinas Y pureza De tu organismo Y sistema digestivo Es un producto 100% natural Pero la gran virtud De este producto Es que no contiene Laxativos Por lo que puede regular La función intestinal Activando la peristalsis Y así eliminar toxinas Y el tránsito lento La tradición De consumir alimentos Cargados de químicos Toxinas Y preservativos Son la causa principal De muerte Para nuestro organismo Y vida Y todo esto Ocurre a través Del colon Intoxicado Por ello Hoy tenemos La solución Que ha llegado Para ti Para brindarte Una vida llena De felicidad Y salud Gracias a Colostrum El árbol de la vida Que ha llegado Para desintoxicar Tu cuerpo Organismo Y por supuesto Tu colon Colostrum El árbol de la vida El precio Que le estamos dando Por oferta Extraordinaria De lanzamiento Es super económico Por tan solo 49 mil 990 pesos Colostrum El árbol de la vida No lo piense más Colostrum En la solución Con fórmula mejorada Producto 100% natural Ya saben Hay que comprarle Colostrum Llame a estos teléfonos Que aparecieron en pantalla Pero yo le voy a decir Para que llamen Inmediatamente 322 674 4505 317 781 5312 O El 321 Que está ahí 672 320 perdón 672 5080 O venga directamente Mire aquí a la carrera 27 Número 3444 Para que usted compre Un colostrum Límpiese Uno en 50 Dos en 90 Para que usted Se limpie su organismo Para que usted No siga Mire Hay niñas Que son bonitas Tienen un rostro bonito Pero le sale Una en severo Porque están en la época De la pubertad O Siguieron en la época De la pubertad Pero Porque le sigue brotando La cara Con una cosa A unos barros Que parecen Hinchones Porque Están comiendo mal Porque no tienen Limpio el organismo Entonces Límpielo Con el colostrum Aproveche esa promoción Que se está dando Porque la próxima semana Ya no se va a volver A vender en promoción Entonces Si usted no aprovecha Estos días Paila Se fregó Porque no van a volver A vender el colostrum Entonces Para que lo limpien Y la promoción Sea así O si se vende Se va a vender más caro Usted verá Si no aprovecha Mañana Para que lo compre Directamente En la carrera 27 Seguimos En Cúcuta Un asesino Que confesó Más de 1.400 crímenes Donde mandaba Matar a la gente Que era Amigo de la guerrilla O que estaban En contra De los paramilitares Un comandante Paramilitar Alias El Higuano Malo Lijo de Madre Desgraciado Mató mucha gente Desplazó Muchos campesinos Les robó A muchas personas Causó mucha tristeza Y dolor Oiga 1.400 personas Mandó matar El desgraciado Ese siendo comandante De las autodefensas Y lo dejaron Disquilibre Ya la justicia Sin haberle pagado Sin haber reparado Sin haber devuelto Lo que se robó Que tristeza Que porquería De justicia Si bien Jorge Iván Laverde Alias El Higuano Reconoció Más de 1.400 Hechos delictivos Según los defensores De los derechos De sus víctimas Al excomandante Del Frente Fronteras Le quedan asuntos Pendientes por resolver Para finalizar El proceso De reparación integral Han transcurrido 10 años Desde que se expidió La ley 975 Que fue el marco jurídico Para avanzar En el proceso De reparación Indemnización Y de jurídico Para las víctimas Y para los paramilitares Y no ha pasado nada Sigue siendo Millones de personas Afectadas Desprotegidas Vulnerables Sin respuesta Por parte del Estado Y ya los comandantes Paramilitares Van a salir puestos En libertad Las víctimas Del Iguana Han manifestado Que sienten temor Por su salida De la cárcel Y esperan Que no se repita Ese oscuro pasado De muerte Y barbarie Que vivió Norte de Santander A finales De los años 90 Y principios Del 2000 Genera mucho temor A miles de personas Más de 200 mil personas Afectadas por los grupos Paramilitares En Norte de Santander En donde No han tenido Una respuesta efectiva Del Estado Y ahora resulta Que el victimario Quien dirigió Todas esas operaciones De exterminio De asesinato De desaparición forzada De amenaza Sale nuevamente En libertad Mientras tanto El afectado No ha recibido Ninguna respuesta Por parte del Estado Según la Fiscalía 54 De Justicia y Paz El Iguano No tiene imputaciones Ni condenas Por delitos dolosos Cometidos después De la desmovilización Por lo que recobraría La libertad En pocos meses Cruel Mató campesinitos Violó campesinas Les robó las tierras Los desplazó Está preso En la cárcel Tantanera Barranquilla No pagó Ni cuatro años De cárcel Por matar Mil cuatrocientas Personas Por robar tierras Robar fincas Todo Y sobre todo Desplazar y matar Gente Dios mío Y solamente Como seis años De cárcel O cuatro años De cárcel Y ya lo van a dejar libre Y no van a reparar A las víctimas Qué tristeza Pero bueno Dios No se queda con nada Dios paga con el mismo pellejo Saludo para Adrianita Guerrero Que nos está sintonizando También Para Uy ¿Quiénes más están aquí? No sé Bueno Todos los que ven El programa Impacto Ah Mis amigos los del canal A Margarita Sánchez Juan David Rojas Presentador de deportes Luis Reynel Luis Reynel De Pidecuesta Que es el camarógrafo ¿Para dónde va? Está temblando Ese man Que salió corriendo Saludos a los amigos De Ibagué Baywik También a los amigos De Alcone de Villavicencio Que nos están sintonizando También a Yanet Guadrón Andréita Velázquez En Niza Bueno muchas personas A esta hora están en sintonía En impacto El defensor de los motociclistas Ahora si la nota primera Que les iba a mostrar El crimen ecológico Que autorizó El alcalde Para que construyeran El intercambiador De inversión de los pícaros Ese se llama inversión de los pícaros Porque Uy Ustedes ya van a ver por qué Doña Consuelito La directora del área metropolitana La que debe velar Por el medio ambiente La que le pagamos En el recibo del agua Está sobre tasa ambiental Eso lo paga usted Y ese sueldo es paella Para que paguen los funcionarios Para que nos defienda El medio ambiente Pero que va A que autorizó Que se cometieran La ladran todos los árboles Del inversión de los pícaros Y que además Los de la carrera 27 También Los de la quebrada seca También Dicen que van a sembrar 1800 o 18 mil árboles En los alrededores Mentira Lo van a sembrar Si Pero Quien garantiza Que un arbolito De esos que se sembraron Vaya a ser como un árbol De esos que tumbaron Nadie La tala que había sido Advertida Desde la socialización De los planos Del intercambiador Del mesón de los búcaros Inició sobre las 2 de la tarde De este jueves Habitantes del sector Calificaron las obras Como un arboricidio No, muy mal Un arboricidio O sea, la ciudad Con lo contaminada Y lo polucionada Que está ahí Toda quitando los árboles O sea, mi respeto Con el ciudadano Y con el medio ambiente Otro aquí Intoxicando aquí Con el gasto De estos exhaustos Según la alcaldía De Bucaramanga Para la tala De estos árboles Se adelantó La protección De los cerros orientales Y la siembra De más de 800 árboles Alrededor de la meseta Ante el proceso Que se adelanta Entre el colegio La normal Y la administración Aún no se han intervenido Los árboles Que se ubican Dentro de la institución Donde usted Es el protagonista Domos y aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas Y puertas en vidrio De seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y aceros Tolosa Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Motos y Motos y Motos Te invita a hacer realidad El sueño de comprar moto En Motos y Motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KPM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Hay un televidente Que se llama Josman Oses García Que está en sintonía Y hay otro televidente Que nos pregunta lo siguiente José una pregunta ¿Usted qué sabe Del director de tránsito Al cual Le tocó ir a la fiscalía A declarar Y a la contraloría A preguntar Por una plata Bastante grande Que no aparece Y a dónde O a qué campaña Fueron a parar Es sólo una inquietud Nos dice ese televidente Bueno Sus razones tendrá Cuando hace este tipo De preguntas Que le pregunta El director de tránsito Bueno Otro que dice Hermano Fíjense que yo De su programa Necesito que se eche Una pasada Por toda la calle 28 El Girardot Hasta llegar a las casas nuevas El paseo de la feria Cualquier cantidad De camiones parqueados Al lado y lado de la vía Y nuestros hijos Tienen que arriesgarse A pasar Y un derecho de petición Al tránsito Y no pasa nada Pero también Una influencia política Hermano Usted que no tiene pelos De la lengua Ayúdenos Pero qué le voy a Qué le va a ayudar A José Velázquez Y ese man De la pasa Criticándome En la página Operación Tránsito Bucaramanga Y también En impacto Ese programita Que tiene en la televisión A mí me importa Es sacar plata Es joder A los motociclistas Mandar a los agentes De tránsito Que no regulen Sino que solo Jodan las motos Y a los carros Que tengan pico y placa También Pero que no jodan A los camiones Que están parqueados Como los que pasan En el barrio A la feria Y a la feria Eso no debe hacerse Yo soy el director De tránsito Y a mí me importa Joder a la gente La ciudad No me importa Entonces Ahí está la respuesta Amigo Yo mismo me respondí ¿No? Macaro Juan Sebastián Vesga José Hoy en la 27 Con 36 Hició un accidente Tipo 530 El semáforo Cambió a verde Arranca un taxista Aprovechando el trancón Bando por la 36 El desgraciado taxista Se pasó el semáforo En rojo Pero diga Las placas del taxi Casi me atropella Y a otros motociclistas Si no fuera Porque le salimos Le sacamos el quite Le salimos a deber Que hay responsabilidad Por el hecho De no tener paciencia Que había un accidente Si hay taxistas Que son así Yo les voy a mostrar Uno el lunes Lo voy a mostrar Saludos para Vascualino Bono Vizcarielo Que dice ¿Qué tal el viaje Del Valle de Opar Desde Venezuela? Ah, eso es un amigo Venezolano Seguimos ¿Con qué vamos? ¿Cómo en En Barranca Bermeja 30 docentes Se ganaron el derecho A ir a Francia A capacitarse? En el marco Del proyecto De educación digital Que adelanta El gobierno local En Barranca Bermeja 30 docentes De las diferentes Instituciones educativas De la ciudad Viajarán en los próximos días A Francia Para recibir capacitación En el uso De las herramientas TIT En la educación Este fue un proceso En el cual Todos los docentes Interesados Participaron En un concurso En los cuales Ellos presentaban Una idea De proyecto Que tenía que ver Con la implementación De las tecnologías De la información En las aulas de clase Precisamente Precisamente Como resultado A todo el proceso De capacitación Que 1.600 maestros Realizaron El año inmediatamente Anterior Con el propósito De dar a conocer La metodología De desplazamiento Y capacitación Que recibirán Los docentes De la Universidad De Nantes Se cumplió En conjunto Con las secretarías De educación Y TIC El proceso De socialización Les estamos entregando Toda la lista De documentos Que tienen que Alistar Para el visado Les estamos entregando El plan de capacitaciones Que arrancaría Desde el 1 de junio E iría hasta el 13 de junio En la ciudad de Nantes Por su parte Los docentes Mostraron su entusiasmo Y señalaron Que aprovecharán Esta oportunidad Que hoy les ofrece El gobierno local Para mejorar Su proceso De formación Es un motivo De mucha alegría Para todo el grupo Es un motivo De felicidad Y un reconocimiento Al esfuerzo De estos 30 maestros Que cumplieron Con un proceso De formación Hicieron unas propuestas Las sustentaron Y están aquí Porque son las mejores propuestas Finalmente El secretario De la STIC Señaló Que la importancia De este proceso Es que los docentes Se conviertan En multiplicadores De la información Al llegar nuevamente A las aulas educativas De sus instituciones Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya saben Yo voy a ir a cambiar El aceite El motolubricante La concordia Porque vende más Barato Pero es lubricante Original No es aceite Chiviado Cuidado Usted va a ir a otra parte Porque se tira la moto Y usted después Tiene que pagar La reparación De la moto Tiene que Por un aceite Picho Que le echaron Creyendo Que a usted Le estaba echando Un aceite Original Porque era más barato Por eso Por eso Cada vez que usted Cambia aceite Rompa Los tarros Usted mismo Con un cuchillo Una navaja O un destornillador Porque los tarros Lo están comprando Para chiviar el aceite Yo voy a motolubricante La concordia En la calle 50 Entre carreras 18 19 Una cuadra abajo Del parque Perdón De la plaza de mercado La concordia Donde Margarita y Marcos Aquí tengo el trofeo Del Buy with Medellín Para entregárselo A mi amigo Marco Chaparro Marquito Chaparro Del hotel Santa Sofía Gimnasio Santa Sofía Ahí en el último piso Bacanísimo Fui a entrenar Porque hay un mansito Que quiere que le presente Un amiguito O este amiguito O este amiguito ¿Cuál quiere que le presente? Porque le vamos a pegar A poner la manita Donde la mamita Le puso la tetica Para que aprenda A pulsearle a estas niñas A los varones Ahí no se pendejea nada Vamos entrenando otra vez Para ponernos de forma Porque el tipo Como es grande Se cree la mamá de Tarzán Pero este chiquito Tiene con qué responder Saludo motero También para mi amigo José Ramírez Los mecánicos Lucho Villamizar Los mecánicos de la concordia Que trabajan Donde Donde mi amigo Jerry De la liga santandereana De motociclismo Saludo para Elgarra Para Monqui Para Jorge Bueno para todos los muchachos Saludo motero También para Milton Y su señora esposa Andrea Milton Motos ¿A quién más tenemos Que saludar? Uy muchas personas Pero que tenemos Tenemos que Hay una tasa compensada Que le da el gobierno Una Como Mejor dicho No le cobra los intereses A los señores de Metrolínea Los dueños de Metrolínea Que son movilizados Muy buenos Los que aparecen allí Como dueños Oriental de Transporte Solicitan y todo Oiga Esa plata El gobierno El gobierno Se la da a los ricos Para que sean más ricos Gente que no invirtieron Un peso Sino que pusieron un nombre Y ignoraron el nombre De la empresa Para ser operadores De Metrolínea En vez de darle esa plata Para subsidiar el transporte Del pasaje de Metrolínea Que no sea mil ochocientos Sino que sea mil quinientos pesos Lo que usted tenga que pagar Por un pasaje Y así se acaba el mototaxismo Que están abusando también Los mototaxistas desgraciados Que cobran por una carrera Del norte de Bucaramanga Hasta el centro cuatro mil pesos Abusan los desgraciados Ya están pasando de calidad Entonces En vez de darle esa plata Para que los pobres Puedan subirse a Metrolínea Por quinientos pesos Nos resulta que le dan Miles de millones de pesos A los dueños De los buses Que operan Metrolínea Que negociazo Por una decisión Del Ministerio del Transporte Las dos empresas Operadoras del Metrolínea Se ahorrarán Quinientos millones De pesos mensuales De intereses Que pagan a los bancos Que les prestaron dinero Para la compra De la flota de buses Es una muy buena noticia Para los operadores De transporte Estamos surtiendo el trámite Gracias al gobierno nacional Que está tratando De ayudar a los sistemas Integrados de transporte En todo el país Esta decisión Se convierte En un salvavidas Para Metro 5 Plus Y movilizamos Ya el Ministerio del Transporte Nos ha dado el aval Para obtener esos créditos Estamos sintiendo Los trámites Que continúen Para obtener Esta tasa Estamos esperando Que el gobierno Asigne los recursos Los operadores Los operadores de Metrolínea Esperan Que en próximas semanas Se concreta Esta decisión Aprobada por el Ministerio De Transporte Significa un alivio En los intereses Que están pagando Los operadores En parte de los créditos Eso nos alivia Nos ayuda A mejorar la operación Y ayuda al sistema Al funcionamiento del sistema Una baja en los créditos En las tasas de interés Pues permite Que tengamos mejores Recursos para operar Actualmente La deuda De las empresas Prestadoras Del servicio De Metrolínea Con los bancos Llega a los 200 mil Millones de pesos Con 12 años De confianza De nuestros clientes Centro Autos De la carrera 21 Calle 50 A esquina Compra y vende Solo camionetas De marcas famosas Por eso nos prefieren Centro Autos El auto que quieres Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria de la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al Carbón Domicilios 695-99-42 695-37-56 683-76-79 691-33-17 Impacto Donde usted Es el protagonista Bueno, gracias a Dios Pues logramos cumplirle A ustedes los televidentes No se les olvide Que si usted tiene Un negocio Una empresa Haga que la vigilen Por internet Compre las cámaras De seguridad De todo el sistema En Lancet Cámara Hacia Alarmas Tercer piso Del Centro Comercial Bucacentro O segundo piso Del Centro Comercial Gratamira Ya saben, ¿no? Lancet Cámara Hacia Alarmas Para que usted vigile Su casa Desde su celular Por internet Gracias por haber estado Con nosotros Que Dios me lo bendiga Oremos mucho Pidamos la bendición Y la protección Del Todopoderoso Para que tengamos salud Y buenos trabajos Y buenos ingresos Saludos, Montero Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira